Hola amigo, hoy voy a sorprender a mi conejita que acaba de darle la comidita a sus nenes luego explico, voy a ver si la sorprendo estoy en el coche y ellos no se asustan de los coches no se asustan de los coches no veo hasta donde me deja acercarme me estoy engañando con la moto no la voy a molestar no la voy a molestar me voy a dejar de comer a los nenes para que no la borresca mirad, ahi esta pisando no me puedo acercar mas que grande mi clase tiene ideas a la cuenta de que hay algo aqui que no esta igual aprovecho cuando se esta aseando no la voy a dejar de comer a los coches no la voy a ir en los coches a los coches no la voy a dar a los coches no la voy a dejar de comer pero no le voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.